Muy buenas tardes, hoy vamos a discutir un caso típico de la industria que es donde tenemos un tanque y ese tanque tiene lo que se le conoce en inglés como un jacket o en español, por lo menos aquí de Puerto Rico lo llamamos una camisilla y la camisilla se utiliza para enfriar o calentar el contenido del tanque, así que tiene una entrada y una salida, este en el área del jacket, pero el área del tanque también puede tener entradas y salidas, puede ser aquí como puede ser acá. ¿Qué pasa? El tanque decimos que tiene un volumen constante, pero ahora a diferencia también tenemos un volumen en el jacket, este material que está aquí no tiene contacto con el contenido del tanque, eso es algo diferente, o sea que tenemos, por decirlo así, un volumen en el área del jacket y un volumen en el área del tanque que son distintos. Tenemos un flujo al jacket, hay un flujo que entra al jacket, a J, pero hay un flujo de tanque, ¿verdad? Usualmente los flujos de tanque no le pongo letras, porque ya hay muchas letras. Este es de entrada, Q1, este se le pone Q2, este es QJ1 del jacket y este es QJ2. Obviamente, una entrada, una salida en el jacket, pues QJ1 y QJ2 van a ser el mismo número. Un flujo de entrada, un flujo de salida, pues son los mismos números. Voy ahí. Lo que sí quiero que usted esté claro es que la masa acá en el lado del jacket no tiene contacto con la masa del área del tanque, son dos masas aparte. Esto parece mucho a cuando usted hace, no sé, una cosa como esta, ¿verdad? Usted está haciendo un postre y hace un baño de María. Aquí tiene el agua, aquí está la hornilla o la estufa, ¿verdad? Es decirlo así, usted pone eso ahí porque usted quiere que lo que está aquí dentro no vaya a coger la temperatura de la hornilla directamente porque va a dañar el contenido del postre o del flan que está haciendo, pero usted quiere que mantenga una temperatura a la temperatura del agua. Y esta temperatura del agua usted la puede controlar un poquito mejor. Mientras haya agua aquí, por ejemplo, la temperatura máxima que usted puede esperar son 100 grados centígrados y mientras esta ollita no toque el fondo de esta, ¿verdad? Que puede estar muy caliente aquí en el fondo, pero fuera de ahí, pues la idea es que usted tiene un mejor control de temperatura de lo que se está cocinando en esta olla. O sea, esto es, para efectos prácticos de esta cuestión industrial, esto que está aquí es el jacket de este tanque. En este tanque, lo que está aquí dentro, usted no quiere que se contamine con lo que está fuera del tanque. Así que tiene, como en principio, dos ollas. Una donde está, ¿verdad?, el material que usted está trabajando y esto es únicamente para control o buen control de temperatura del contenido de lo que está aquí dentro. Bueno, este es el concepto, esa gente que hace postres, ¿sabrá de qué estoy hablando? Al que no sepa, pues busque lo que es un baño de María, ¿verdad? Un baño de María. Cuando usted vea un jacket, en esencia es algo parecido, ¿verdad? No es necesariamente un baño de María, ¿verdad? Pero, el concepto, el concepto. Bueno, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es muy sencillo. Aquí, a diferencia de todos los casos que hemos visto, tenemos que tener cuidado porque ocurre un cambio de energía en el lado del jacket, pero también está ocurriendo un cambio energético en el lado del reactor o el lado del tanque. Por ejemplo, en esta pared aquí, el calor, lo mismo puede, ay, se me borró el tanque. Uh, vamos a ponerlo para atrás. Ahí. Aquí, en este lado del reactor, el calor puede estar entrando y saliendo dependiendo de cuáles son las relaciones de temperatura. El calor puede ser in o out. El jacket también puede tener calor con el ambiente, pero usualmente al jacket se le pone un revestimiento, un aislante, de tal forma que el jacket termina siendo, ¿verdad? Adiabático. Y eso es muy importante. El jacket no permite intercambio de calor con el ambiente. Esto es cero. O sea que, una de las restricciones que vamos a poner para cuando usamos jacket es que el sistema es adiabático, pero no es reactor. El reactor intercambia calor con lo que le entra al jacket. La gente pone esta flecha bien. Esta flecha llega hasta acá. Está adentro. Y lo mismo esta llega hasta aquí. Entra por aquí y en esta parte que tiene que ver con el jacket o el volumen del jacket. Bien, ¿cómo hacemos los balances de energía? Bueno, pues hay que identificar. ¿Dónde lo vas a hacer? Vamos a hacer un balance de energía, pero en el área del tanque. Vamos a trabajar con todo lo que funciona en el tanque. Pues mira, por aquí entra algo del tanque. Aquí se me borró algo, ¿verdad? Déjame ponerlo para que no sé qué pasó. Ay, ahora estamos completos. Vamos a trabajar con el tanque. Entonces, el balance de energía siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre lo escribimos de esta forma. Energía que entra. Vamos a poner así. Energía que entra menos energía que sale más energía que se consume. Vamos a ponerlo esto más, un paréntesis más grande, ¿verdad? Para tomarlo todo, porque realmente es todo. Energía que sale, energía que se consume menos, aquí puse más, ¿verdad? Debe hacer menos, menos se consume, más energía que se genera. Es igual a energía, al cambio en la energía del tanque. ¿Verdad? Pues todo este balance es en el tanque. Energía que entra, la energía que entra, entra por aquí, usualmente es un término en masa. Así que tenga cuidado en el término de la masa, porque el flujo, yo puedo cambiar todo el tiempo que masa es flujo por densidad. Y que yo puedo escribir aquí M1, me importa. Masa que entra por el CP, por la temperatura de entrada, por aquí esto entra a una temperatura T1, yo es un CP. Y esta ecuación, yo puedo decir que es del tanque, ¿verdad? Está hablando del CP del flujo que entra por aquí. Bueno, lo voy a dejar con esa unidad, ahí CP. Eso entró menos lo que sale M. Como sale la misma masa, puedo escribir 2 aquí, puedo escribir 1, no importa. Voy a escribir 2 para hacerlo general. CP, la temperatura. Temperatura de lo que sale aquí, la que sale aquí es igual que la que está aquí. O sea que si este es T2, está aquí dentro, es T2, tenedlo cuidado. Bien. Entra, sale. ¿Qué más entra? Bueno, vamos a poner acá que el jacket se está usando para calentar. O sea que la temperatura del jacket, y la temperatura del jacket es TJ2. Y el jacket, todo esto está a TJ2. Es una presunción fuerte, no muy válida a veces, pero fuerte en el sentido de que estamos diciendo que el jacket tiene mezclado. Bueno, el jacket tiene algo de mezclado, pero no es tanto, como en el tanque que tiene un agitador. Pero para respecto de esta clase, voy a decir que el jacket está a una temperatura TJ2, y que esa temperatura es mayor que T2. Por lo tanto, eso implica que estoy calentando. Estoy introduciendo calor del jacket al tanque. Por lo tanto, este está ganando más calor del jacket. Es como si fuera una resistencia eléctrica, ¿verdad? Que usted ponía más QR, pero ahora no. Ahora es QJ. Como todo esto, déjame entonces organizar esto más elegante. Ok, como estas unidades no tienen tiempo, esto debería estar multiplicado. Esto tiene que multiplicarse por delta T, este por delta T, y este por delta T, ¿verdad? Porque son unidades sin tiempo, porque es energía que entra en un delta T, energía que sale en un delta T, y energía que entra por el jacket en un delta T, y eso, ¿hay algo más? ¿No? Entra aquí, entra aquí, entra a través de esta pared del jacket, del jacket tanque. Alguien podría decir que el agitador está poniendo energía aquí dentro, pero es tan pequeña, esa energía del agitador, que no la pongo aquí, muy pequeña. Así que no la pongo. Pongo lo que me interesa, que es esta, 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 y todo eso tiene que ser igual al cambio de energía aquí dentro, que es un término que es la masa que hay aquí dentro del tanque, por el CP, por la P2, que es la temperatura aquí dentro, a un tiempo T más delta T, menos MSPT2, a un tiempo T. Dividimos entre delta T de ambas lados, y hay un concepto en cálculo, en el límite, que delta T es igual a cero, o delta T tiende a cero, ¿verdad? Vamos a poner esto bonito. Pero delta T tiende a cero. Esto que está aquí se conoce como la primera derivada de estos términos, que es T, M, C, P, T2, el balance de la derivada. Así que si yo hago eso como Dios manda, tengo, y recordando que el MCP no cambia, entonces termino con una ecuación que se ve como esta. Déjame ponerlo en diferenciales finitas, que es lo que siempre hacemos. Es igual a M1, C, P, T1, del papel lo cancelé aquí con este y con este, menos M2, C, P, T2, más Q, J. Amigo, este ecuación que está aquí es el balance de energía del área del tanque. Pero, ¿qué rayos es Q, J, profesor? Me tiene confundido. Ok, vamos a hablar de Q, J. Q, J, es igual a U, A. Desde el punto de vista del tanque, de lo que está dentro del tanque, y del punto de vista de esto, de esto que está aquí, T, J2 mayor que T2, el calor entra al tanque. Como el calor entra al tanque, lo defino de esa forma, T, J2 mayor que T2. Utilizo una diferencia, no uso diferencias logarítmicas ni nada de eso, porque realmente no es para este curso, pero suficiente con esto, porque esto le va a permitir entender qué pasa. Mira lo que está pasando. Aquí yo dije que el calor entraba, que era positivo. Pues obviamente, T, J2 es mayor que T2. Si yo hago esto al revés, tenga cuidado, está dañando todo el problema. Esta es la definición, porque el calor, dije, que entra al reactor, lo calienta. Perfecto. Aquí tengo la definición. No es una definición fea, porque ya la habíamos visto. Esta definición se parece mucho a Q de convección, porque la Q de convección era igual a Ua, pero ahora este Ua no es de la parte de afuera del tanque, es de la parte interna del tanque. Esta es la única diferencia. Ahora sí, yo quiero un Ua. Si te acuerdas antes, en convección, yo decía Ua, por ejemplo, T2 menos T ambiente. Esto quiere decir que estoy perdiendo calor hacia el ambiente. Yo quería que este Ua fuera bien pequeño. Y yo hacía todo el esfuerzo del mundo para que Ua fuera cero. Pero ahora no. Ahora quiero que haya intercambio de calor entre el jacket y el reactor. Ahora quiero que el Ua sea el más grande que se pueda. Así que, el concepto es diferente, porque ahora quiero transferir calor. ¿Para qué yo quiero un jacket que no transfiere calor? Pues una porquería. Tiene que transferir calor. Los jackets están diseñados para que haya transferencia de calor en la pared del contenido de lo que está dentro del tanque o lo que está en el jacket. Porque por el lado del jacket usted puede circular muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo circular aquí un aceite bien caliente. Entra el aceite caliente aquí dentro para calentar el contenido de lo que está aquí. O si lo quiere enfriar, o si quiere enfriar te pongo algo bien frío en el jacket. Bueno, ya tengo esta ecuación y tengo esta. ¿Cómo será la del jacket? Pues la del jacket es la misma cosa, es un balance, pero en el área del jacket, si tú quieres, yo puedo mirar esta y te puedo decir que el jacket es la misma, excepto que la masa es la del jacket, el CP es del jacket, es el material o el fluido que entra el jacket que no es necesariamente que tenga el reactor. O sea, el CP del tanque o del contenido de lo que está en el tanque es un valor, pero este del jacket puede ser otra cosa. por el cambio en temperatura TJ2 sobre delta T es igual al flujo del jacket por el CP del jacket por la temperatura TJ1 entrando al jacket. ¿Ve? Básicamente es la misma cosa. Ahora, en el segundo término el que sale, pues, sería MJ puntito. puntito. Este puede ser 2, este es 1, pero al final del día MJ y MJ son la misma cosa. O sea, no le pongo ni número, pero tenga cuidado porque el CP, pero cuando voy a poner el valor aquí, ponga TJ2 porque TJ2 es la salida del jacket. o sea, que tengo entrada, salida y ¿qué le está pasando al jacket? Jesús, ¿estás por ahí? ¿Qué le está pasando al jacket? Jesús, contéstame eso. Yo sé que no quieren hablar porque estamos grabando, pero nada, ¿qué puede pasar? Esa es parte de su voz que da para la historia aquí. Y le puedo enseñar algo a los nietos cuando usted, ¿verdad? Tenga a los nietos y dicen, mira, esa era yo contestando una pregunta ahí al profe. Jesús, Dios mío, ¿dónde está Jesús? No está Jesús, lo perdí. Déjame ver. Pues no está, no está en mil listos, parece que perdí a Jesús, a ese gato. Pues no sé, Manuel, estás ahí. ¿Tira la de tres? Pues, allá va a decir corté el jacket. Espérate, 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 espérate. Estoy hablando de cujota. Ajá. ¿Qué le está pasando al tanque? No de esto de convección, nada, nada. ¿Qué le pasa al jacket? ¿Qué? ¿Qué pasa con ese cujote en el jacket? ¿Está metiendo energía al tanque? Ajá, con los tanques, se le está poniendo energía al tanque. Y del punto de vista del jacket, ¿qué le está pasando al jacket? Se está perdiendo, ¿no? Claro, Emanuel, aquí va negativo, QA, de hecho, lo voy a poner como cujota, déjame ponerlo como cujota, menos cujota. Oiga, acá entra, en el tanque entró, pues, no puede ponerlo acá positivo porque entonces tiene un problema. Usted ni cree energía, ¿verdad? Ni la destruye, solo la intercambia. Lo más que podemos hacer fue acá pasamos el cujota como que está entrando esa energía al tanque. Pero, ¿de dónde sale esa energía? Bueno, del jacket. Ah, porque el jacket se pierde, entonces negativo, cujota. Siempre en lo opuesto. Exactamente. Pues una cosa o la otra. Entra, sale, sale, porque en el jacket entonces está saliendo este que se está perdiendo, ¿verdad? Por decirlo así, energía que se pierde por aquí, pero del punto de vista de esta cosa aquí, si yo pongo estas flechas más o menos como van, pues las flechas van así. Porque estoy calentando el contenido del tanque. ¿Ve? El área del famoso UA que tú tienes allí en ese jacket, UA, esa área es esta área, todo lo que entre el tanque y el jacket, ¿verdad? Intercambio. Ese es el área de intercambio de calor. El UA es una constante de heat transfer, se llama constante de transferencia de calor, que depende de muchas cosas entre ellas, si te está agitando fuertemente aquí, si usted agita, usted remueve rápidamente el calor de la pared del jacket y se la transfiere al contenido. ¿Ve? O sea, que la U puede ser bastante dependiente de la agitación en muchos casos. El baffle, pues el baffle también tiene unos, llamarlos, bueno, el jacket, quise decir, el jacket tiene unas cosas que se llaman baffles, que son unos mezcladores estáticos, están como unas protuberancias que hacen cosas así, de tal manera que no deja que el jacket, lo que entre por aquí, salga por aquí rápidamente, sino, le crea un camino, ¿verdad? un camino complicado para que no haya lo que se conoce como un short circuit o un bypass o un cortocircuito que lo que entra, sale y no le pasa el calor a lo que usted quiere. Pero bueno, ya veremos eso más tarde. Bueno, pues ya tengo mis dos ecuaciones, mira, tengo mi primera ecuación aquí y tengo mi segunda ecuación acá. ¿Ves? O sea, ¿qué has aprendido, Emanuel, cuando tú ves dos ecuaciones? ¿Eso era lo que siempre veíamos? No, siempre veíamos uno. Exactamente. Por eso es que el jacket, el tanque con jacket lo atendemos al final, porque siempre, siempre veíamos una. Era una sola ecuación. Nunca veíamos dos, siempre veíamos una ecuación. ¿Ves? Este, dicho eso, ¿cuál es el problema aquí? Pues ninguno que resuelve dos ecuaciones a la misma vez y vas a hacer dinámica, resuelve dos ecuaciones a la misma vez y vas a hacer control, hay que resolver las dos a la misma vez. Profesor, ¿y cómo hacemos eso? Oh, sencillo, vamos a empezar con dinámica. 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 Cuando resolvemos dinámica, vamos a suponer que, no sé, tengo un tanque como siempre como siempre y tengo por aquí un litro un flujo de un litro. Déjame poner las variables, ¿verdad? Y salida por acá. Entonces, un tanque entra y salida, un jacket. Ok, vamos con calma aquí. Fíjate que, no sé si terminemos todos los parámetros, ¿verdad? pero para que usted entienda cómo es que se funciona esto. Esto entra con T1, esto sale con T2 porque la temperatura de aquí dentro tengo un agitador. Digamos que el jacket tiene un flujo Q1 o Q jacket, ¿verdad? Se llama Q jacket o Q jacket max. Podemos ir hasta hasta 20 litros por minuto de un material, un aceite que entra a una T1 calientito, entra no sé, a 100 grados centígrados. Y es un aceite. Y los aceites, el CPJ de ese tanque es un aceite como punto, digamos, 1.8 en unidades kilojulios, kilogramos, grados centígrados, ¿verdad? Diferente de agua porque agua es 4.18, ya este es .8, déjame no bajarlo tanto porque es un poquito más alto, déjame ponerlo alrededor de 2.5, ahí está. Agua es 4.18, ¿verdad? Para que usted vea la diferencia de lo que está en el jacket versus lo que está en el tanque. Y este es el flujo máximo y digamos que QJ Max, no, QJ SS, aquí voy, SS, es igual a, no sé, a 2, 2 litros por minuto. Bien. Entonces, UA, tengo unidades de pies cuadrados, unidades de BTU, quisiera unas unidades más interesantes. No sé, déjame dejar esto para lo último, pero creo que puede, necesito, permítame un segundito, a ver, pero ese UA, así que tenemos estos valores que tenemos, puse por aquí, estos valores son valores para intercambiar calor con un sistema que es puramente adiabático, ¿verdad? Este, como referencia, este valor es bien pequeño, como usted puede ver, kilovatios, grados centígrados, un UA para convección, ¿verdad? Este, que es bien pequeño, pero el UA que vamos a usar para nuestro jacket aquí, para esta zona aquí, en esta zona, debe ser mucho más grande que ese, así que me usaría como, ¿qué tal si uso un factor de 10, nada más, para ver cómo nos va? Sería alrededor de 2 kilovatios de 100, un factor de 100 sería, ¿verdad? De 100, 100 kilovatios grados centígrados. Ahí puse el UA bastante grande comparado con uno de convección que teníamos anteriormente. puse 2 kilovatios por grados centígrados. Bien, ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Algo más que yo deba poner, ya tengo UA, pues los flujos que acá arriba, el Q1 no lo tengo, para ponerlo por aquí, aunque son flujos pequeños, un litro por minuto, y T1, digamos que entra a 10 grados, no, 20 grados, 20 grados centígrados, y T2, yo no sé, esta es la que no sé, y TJ2, tampoco sé. Esas son las preguntas que te van a venir en el examen, típicamente, yo sé lo que entra, lo que no sé, lo que sale, si ese es el caso, y te hacen esta pregunta, calcule esto en steady state. ¿Cuál es T2 y TJ2 en estado estacionario? Pues, recuerde que ahí, ahí, necesitamos ir a nuestras ecuaciones diferenciales, y vamos a poner las dos, una al ladito de la otra, ¿verdad? Déjame poner esta, copiarla, la pongo por aquí, y pongo esta, que es la del jacket, la pongo por aquí, y miro, si tengo aquí todos los parámetros que necesito, y noto que tengo un MJ y un M, pues, M, es la masa del tanque, que usualmente es volumen por densidad, y la del jacket, MJ, es la misma cosa, el volumen del jacket, el volumen del tanque por densidad, ¿qué densidad? son diferentes, claro que van a ser diferentes, ¿qué soy yo? este volumen, esta densidad, digamos que tengo, no sé, 30, 50 litros, a un kilogramo, por litro, como si fuera agua, los litros se cancelan, y tengo 50 kilogramos en el tanque, en el jacket, digamos que es un jacket, vamos a poner que es más o menos el mismo tamaño, usualmente el jacket es mucho más pequeño que el tanque, pero para este efecto práctico voy a poner que acá, vamos a poner 25 menos, 25 litros en el jacket, y la densidad de lo que está en el jacket es un aceite, los aceites pesan menos que agua, así que vamos a poner aquí 0.9 por litro, kilogramos por litro, si alguien me multiplica 25 por 0.9, esa es la masa del jacket, y terminamos ahí, bien, aquí están las dos ecuaciones, 22.5, 22.5 kilogramos, ok, es la masa del jacket, ve que son masas distintas, y esta es la masa del tanque, cuando usted está en estado estacionario, siempre pasa lo mismo, aquí nada cambia, esto es 0, y esto es 0, como esas dos cosas son 0, solamente tengo que resolver, ¿qué es QJ? vamos a buscar la definición de QJ para ponerla completamente ahí, es más U A TJ2 menos T2, vamos a ver si vela, mirad aquí, ok, ya tengo esa, y esa es igual a 0, ¿qué pasa con la segunda? pues la misma cosa, MJ, esa me quedó fea, pero como fui para mayúscula, MJ, CJ, TJ1 menos MJ, CJ, CJ2 más, aquí, aquí es menos, porque es menos U A TJ2 menos T2 igual a 0, ok, ¿verdad está ahí? te pregunto si para la ecuación del tanque como 3, como en la convección, digo, en la convección, perdón, donde dice el U A, en TJ2, primero tenemos que hacer el TJ2 para poder poner ese valor ahí, no, ese es el problema, que no lo sabe, pero lo necesita, este valor lo necesita, porque este es el driving de temperatura, que fuerza al calor a entrar al reactor, sí, por eso, pero hay que sacar ese valor primero antes de hacer el S, no, tienes que resolver estas dos ecuaciones a la vez, porque cuando tú resuelves estas dos ecuaciones a la vez, vas a encontrar, T2 y TJ2, y son los valores de estado estacionario las dos, porque yo maté esto aquí, la parte diferencial, yo la puse cero, porque te estoy preguntando, si yo opero este tanque en estado estacionario, bajo las condiciones que te acabo de decir, que T1 es 20 grados centígrados, que TJ1 aquí, la que entra, TJ1, ¿dónde está TJ1? ¿Dónde está TJ1? Mira aquí, no, 100, 100 grados centígrados, te estoy preguntando, y luego va a pasar el sistema, cuál va a ser la temperatura en estado estacionario de T2, cuál va a ser la temperatura de TJ2, aquí tienes T2, y aquí tienes TJ2, vas a resolver ese sistema, de ecuaciones diferenciales, ya no ecuaciones diferenciales, son de algebraica, estas ecuaciones son idénticas, en el tiempo que nos queda, como cuando tú tienes, 3X más 2Y, igual a, no sé, a 10, y tengo la ecuación que dice, X más 3Y, igual a 5, aquí tengo un problemita con el lápiz, no quiero escribir, déjame ver si lo, si lo arreglo, ahí, ahí está, ¿cómo tú resuelves esto? Exactamente, ¿cómo resuelves esto? Tienes que coger, en una de estas ecuaciones, vamos a poner que yo cobro la segunda, pues X es igual a 5 menos 3Y, esta solución, es la que voy a poner aquí, aquí tengo 3, 5 menos 3Y, más 2Y, igual a 10, 15, 3 por 3, 9, más 2Y, igual a 10, 15, 9 menos 2, 7, Y, igual a 10, ¿qué pasa con el 15? pasa para el lado acá, o este 2Y, pasa para acá, como tú quieras, el 7Y, pasa el 7Y, es igual a, menos 15, más 10, ¿ok? este pasa positivo para acá, de hecho, puse a ver, esto fue diferente, déjame hacer esto bien, porque si no, se lo enjero, ¿verdad? déjame, menos 7Y, para que veas bien lo que estoy haciendo, menos 15, más 10, menos 7Y, es igual a, menos 5Y, es igual a, 5 sobre 7, con ese valor de Y, lo sustituyó en X, así que, X es igual a, 5 menos, 3 por 5, entre 7, 5, 15 séptimo, lo que dé eso, ya tengo la, tengo la Y y la X, exactamente, como usted resuelve esto, pero aquí, hace lo mismo, M1 es un número, ¿cuánto es M1? bueno, depende del flujo, míralo por aquí, M1 es 1, la densidad, dijimos que lo que está en el tanque aquí, esa densidad, es un kilogramos por litro, pues es la densidad, de lo que entra aquí, un kilogramos por litro, así que tengo M1, CP1, dije que el CP1, como, el CP de, de agua, 4.18, kilojulios, kilogramos, grado centígrado, eh, M1 y M2 es lo mismo, así que lo puedo poner por aquí, M1 y M2, son las mismas, el CP y CP es lo mismo, UA, ya vieron que era, eh, donde dije que era, UA, el valor, ¿dónde está ese valor de UA? Ah, me lo quitó, kilovatio, grado centígrado, TJ2 y TJ2, no sé, esas son las variables, esas son las que tú tienes que resolver, que es como esta, aquí tengo TJ2, y aquí tengo TJ2, salen juntas, aquí tengo TJ, aquí tengo TJ, TJ, trabajé con eso, y esa es la asignación, resuelva el estado estacionario, de este sistema, lo entrega, el, miércoles, ante las seis, para salir de esto, y el jueves, trabajamos con la dinámica, ¿qué te parece? A ver, cómo van las cosas, hoy terminamos esta sección, de, de, trabajando un poco con el yaque, el jueves, corremos dinámica, Dios mediante, y el miércoles de arriba, eh, pero en el martes próximo, estaremos trabajando con control, eh, yo creo que ahí terminamos, no creo que nos quede mucho, eh, dudas hasta ahí.